¿Qué es lo que más satisfacción me dio? Muy, muy contento, muy contento, porque lo que más satisfacción me dio es que obtuve el 99.99% de votos. Mi manera es encontrarme con Raúl Cárdenas. Desde España nos conocimos, fuimos al Londres a la Olimpíada en 1948, jugué con él tantos años, fui a obsidiar de él, comenzó al frente de la Selección Nacional, hablé con Nacho Trelles, una leyenda del fútbol que se anticipó con los sistemas aplicados a la actualidad. Con un chaval Reyes, que es símbolo de las chicas, que siempre fuimos muy amigos. Yo fui intermediario de los choques que había, Jalisquillos contra Chilangos. El señor Cardoso, que nunca había tenido el gusto de platicar con él, llegó y me lo solicitamos mutuamente. Arreinó a pesar de que yo tuve ciertos distanciamientos con él, muy atento y lamento lo que le ha pasado a su hijo. Tuve la oportunidad de ir a jugar al Real Madrid, al Palmeiras, al Botafogo, al Vasco de Gama y sin embargo, siempre mis palabras siempre son las siguientes en momentos como este. En la vida, quien no es agradecido es más lucido. Si a mí me había brindado el club mexicano la oportunidad de brindarlo en tantas elecciones, pues qué mejor para mí es darle lo que tengo de jugador. Como exigente que fui, sí. Pero cuando tú estás convencido de que diste lo que tenías, quedas satisfecho. Eso sí, nadie puede reprochar que no me entreguía medias. Di todo lo que tenía que dar, todo. Yo debo de estar consciente de que llegas hasta donde llegas. Si no quise ir a jugar al Real Madrid, cuando estaba del Antonio López Serrán, no quise ir a jugar a los equipos. Ah, Chivas me ofreció que me fuera con ellos el señor Jalis de la Torre en Paz. Y me dijo, no, es un león. Y al león le voy a dar todo. Como me arrepiento de haber dicho que la disculpe de su tierra y cómo sucedió.